Yo soy el mismo día ayer que llegó de madrugada Yo soy el mismo día ayer que llegó de madrugada traigo un ramo detonado y en mi verso me ha entregado un poco de para usted que ha nacido de mis labios y aquí en mi pecho flechado el corazón de un abrazo que lindo recuerdo mi andado San Juan mi tierra cuya la te quiero cantar de tus ricos pinos que hoy me vuelvo en las copas hoy se me hacen coplas de mi guita final permiso pido al cantar mi serenata estonada permiso pido al cantar mi serenata estonada quiero que usted me perdone por vivir de madrugada es que quise saludar lo mejor te hace ganar y prendida en mi garganta en el cobalo y la tornada que lindo recuerdo mi andado San Juan mi tierra cuya la te quiero cantar de tus ricos pinos que hoy me vuelvo en las copas hoy se me hacen coplas en mi guita final corto y tuco que vivan acuérdense de sus tiempos corto y tuco que vivan acuérdense de sus tiempos no dejen que muera Puyo y brinden su voz al viento miren que lindo el momento por cuando llegue el ocaso de brindarle la tonada el corazón y un abrazo querido recuerdo mi andado San Juan mi tierra cuya la te quiero cantar de tus ricos pinos que hoy me vuelvo en las copas hoy se me hacen coplas en mi guitarrear de tus ricos pinos que hoy me vuelvo en las copas brindas por Mendoza San Luis y San Juan se va la primera para la señora Susana venga nomás ¡A ver! en las aguas Cristo original en las aguas Cristo original vimos que se refleja la paz vimos que se refleja la paz y yo sí soy marinero por amarte navegada por amarte navegada el pescador de amor que en el agua lupa el suelo si un pescado se le va otro queda en el anzuelo ¡Ay nomás! criollito de las heras por tu amor yo me desplego la que falta para la señora Chela ¡Gracias nomás! ¡Gracias! 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 Sopa y pillas se ha indigestado Cuando el compadre chupa muestra la hilacha Cuando el compadre chupa muestra la hilacha Se le pone la cara como pistachas Cuando el compadre chupa muestra la hilacha La comadre le dice mover las cabas Se quede en la postura y no hace nada Para Bel Cruz, Jesús y Domingo Ergañará Este tema Rumbeando por el litoral La de esa tierra mía Que te queda de ella un día tan solo piensa en regresar Besándote al barrio Cruzaste por los ranchones Como los pastos y el volumen de día Dejate de aquí para allá No te olvides de Gualeguay Y tampoco de Gualeguay Llegaste pues estás paisando ayer El otro día de Gualeguay Pucha que lindo es el Chaco Misiones y por vos para que te vaya a contar Rumbeando por el litoral La joya de Gualeguay Y no te olvides 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 de Gualeguay Pucha que lindo es el Chaco Misiones y por vos para que te vaya a contar Música Rumbeando por el litoral Llegué hasta Montecasero Regresa entre los enteros Todas las guaylas más lindas que hay Mucha quería de pasar Y allá libre de leitarte Enfederación Quédate que mejor que te vaya a encontrar No te olvides de Gualeguay Y tampoco de Gualeguay Llegaste pues estás paisando ayer En la otra orilla de Gualeguay Pucha que lindo es el Chaco Misiones y por vos para que te vaya a contar En la otra orilla de Gualeguay Para la señora Elsa Vaya esta canción Música Sé muy bien que te han hablado Las cabezas te han llenado y por eso estás aquí Otra vez el mismo canto que es locura Me arrepentando que no siento por ti Que por mí tú estás sufriendo Y que estás enloqueciendo por vivir pensando en mí Que has perdido tus amigos El quererme es un castigo Porque siempre te mentí Que te van a hablar de mí Que no sea por cuento Si yo he sido tu alimento Que en la boca me lo di Que te van a hablar de mí Si aunque no me diste un nombre En tu casa yo fui el hombre Que te van a hablar de mí Música Sé muy bien que te han hablado Las cabezas te han llenado Y por eso estás aquí Otra vez el mismo canto que es locura Amarme tanto que no sirvo por ti Que por mí tú estás sufriendo Y que estás enloqueciendo por vivir pensando en mí Que he perdido tus amigos El quererme es un castigo El quererme es un castigo Porque siempre te mentí Que te van a hablar de mí Que no sea puro cuento Si yo he sido tu alimento Si yo he sido tu alimento Si yo he sido tu alimento Y en la boca te lo di Que te van a hablar de mí Si aunque no me diste un nombre En tu casa yo fui el hombre Que te van a hablar de mí Quisiera tener aquella flor Que en la mañana luce tan hermosa y fresca como vos Y regalarle en mi jardín Con el agua de mi amor Para que nunca esa flor No sufra algún padecer Y cuando el jardín esté florido Ese perfume tan mío Será siempre parador Esa flor un día cortaré En el jardín de la ilusión Tan solo vos te brindaré Para que veas que yo Una flor solo seré A tu lado moriré Si no me das tu pasión Si es mejor la flor que yo te he dado Entre tantas que he cuidado Eso te lo debo a ti Siempre para mí es un jardín Aquel hogar donde se empieza a cultivar La mejor flor Tiene vida, tiene amor Y tiene por bien vivir Y si se llega a morir Lo hace contenta y feliz Para usted Lorenza que elegí Lo hace más bien por marido Por él tendrá que vivir Para Antonio, Luca y Isaía Valle este vals ¡Gracias! 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 Tú me curaste, amor del bueno ¡Gracias! Entre tus brazos lo encontraría Ya no te acuerdas cuando dijiste que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco Llémate mi alma bajo tus alas y dime adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cuál me voy Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cuál me voy Vaya este pasillo con mucho cariño para Julia y Micaela Por tu mirar tan suave en tu cadencia al pasar Me siento enamorado de tu cuerpo tan divino Tu corazón maquino no comprende mi pasión Y te adoro en silencio, solo vivo de ilusión Solo sufro, solo lloro, solo lloro mis pelurias Y en el sueño yo siempre te veo inerte Ya no hay nada que calme mi amargura Yo no sé si estoy enfermo de quererte El destino es culpable Que yo te quiero así, escúchame mi bien Que me siento a morir No me voy a sufrir más Y dame tu querer Que yo estoy esperando Por tu cariño mujer Solo sufro, solo lloro mis pelurias Y en el sueño yo siempre te veo inerte Ya no hay nada que calme mi amargura Yo no sé si estoy enfermo de quererte Ya no hay nada que calme mi amargura Yo no sé si estoy enfermo de quererte Yo no sé si estoy enfermo de quererte Cuando estuve prisionero Cuando estuve prisionero en la jaula de tu amor Cuando estuve prisionero en la jaula de tu amor Ahora me siento libre al cantar en tu balcón Ahora me siento libre al cantar en tu balcón Ya se seco el pensamiento, el clave se marquisto La única que florece Es mi garganta y mi voz En la prisión que yo estaba No podía soportar En la prisión que yo estaba No podía soportar Menos mal que abrí la jaula Menos mal que abrí la jaula Y mi amor pudo volar Menos mal que abrí la jaula Y mi amor pudo volar Ya se seco el pensamiento, el clave se marquisto La única que florece Es mi garganta y mi voz Ángel, videla y señora Feliz no es cantarle a triollo Para ustedes la tonada Para ustedes la tonada, a los cuyano el cogollón Para ustedes la tonada, a los cuyano el cogollón Ya se seco el pensamiento, el clave se marquisto La única que florece La única que florece Es mi garganta y mi voz La única que florece Es mi garganta y mi voz A la memoria de mi madre y de la señora Irma Leguizamón Esta canción Ahí va la serrana, camino del valle Su almita cargada por tantos pesares Anida una pena, mullón de su alma Penosas angustias, penosas angustias que quitan la calma La mamita vieja que tanto adoraba Se fue para siempre, se fue para siempre una cruel mañana Nos dice la gente que vive en el valle Que una noche desa cuando todo es nada En lo alto del cerro cubierto de lágrimas Esa serranita entregó su alma Y comentan todos cual si fuera un cuento Cuando las estrellas coronan la pampa Se ve allá a lo lejos que un ánima en pena Que hambura y camina buscando la calma Es la serranita De oscuros cabellos Que busca y rastrea Bajo nuestro cielo La madre querida Que un día funesto Se fue para siempre Dejando muy triste los ojitos negros La mamita vieja Que tanto adoraba Se fue para siempre Se fue para siempre una cruel mañana Se fue para siempre Se fue para siempre una cruel mañana Vaya este chamamé Para Jorge Agüero Mi familia Y todos nuestros amigos Coge en mis penes las brumas Que dejó tu olvido Ando muy triste en la ruina De un tiempo frío Brota suspiro del alma Tu nombre querido En el aire y el canto del ave Tu voz me acaricia Palmando sutil Sabes que mucho te amaba Mi linda morena Eres la dicha soñada Mi dulce ilusión Hoy ya no está Ya no soy Más que un alma Que pena Si vuelves cariño Vibrante La vida Tendrá el corazón Como has podido olvidarte De que en ti el querido Quien hizo más que brindarte Tierra el corazón No hemos podido dejar La tibieza del vino Es el brillo Es el brillo del sueño Y el calor del fuego De mi gran amor Sabes que mucho te amaba No soy más que un alma Que pena Si vuelves cariño Vibrante La vida Tendrá el corazón Se va la primerita Para Lito Orozco Vamos nomás Música Entre cantar Pa'a venderle Pa' venderle En el pueblo En el cañito Trastar Un rostro Orozco Un changuito Norteo En el cañito Trastar Un rostro Un changuito Norteo Y hace Vierta Volver a sentir Otra vez a chelay Después de llover cuando el sol comienza a abrir El perfume de la alba y mar Y cuando la sal blanca que el naranjo está De las alas se canta Flores de Santa Rita Rebalsando las papias Y sobre el argón de un recinto abandonado Los horneros trabajan Y sobre el argón de un recinto abandonado Los horneros trabajan Junto el cerco las cluecas Los pollitos tapando Y tras el arau y un ayunt de buen estar Dos changuitos aranjo Y tras el arau y un ayunt de buen estar Dos changuitos aranjo Que hace que hace volver a sentir Otra vez a chelay Después de llover cuando el sol comienza a abrir El perfume de la alba y mar Y cuando la sal blanca que el naranjo está De las alba y mar De las alba y mar Y cuando la sal blanca que el naranjo está De las alba y mar Y cuando la sal blanca que el naranjo está Dile cuánto la quieres Tú que aún la tienes Tú que aún la tienes Que el amor que se pierde Ya nunca vuelve Ya nunca vuelve Para que no la llore Para que no la llore No la abandone No la abandone Que nada duele tanto Que andan llorando de tus amores Ay amor querido Si pudiera verte Si yo te tuviera No volvería a perderte Cuídala, cuídala Dile quién la quiere Cuídala, cuídala Tú que aún la tienes Cuídala, cuídala Que se oye a la vida Viene y te la quita No habrá que jure tu herida Yo que viví riendo Yo vivo sufriendo Vivo sufriendo Por ese amor tan grande Que aún llevo dentro Que aún llevo dentro Cuando yo lo tenía No lo veía No lo veía Ahora que lo he perdido Yo no lo olvido Yo no lo olvido Ay amor querido Si pudiera verte Si pudiera verte Si yo te tuviera No volvería a perderte Cuídala, cuídala Dile quién la quiere Cuídala, cuídala Cuídala, cuídala Que se oye a la vida Viene y te la quita No habrá que jure tu herida Viene y te la quita No habrá que jure tu herida No habrá que jure tu herida Las trigueñas son muy buenas, apacibles y amorosas, las trigueñas son muy buenas, apacibles y amorosas, se van entre cosas buenas y se muestran agresiosas, se van entre cosas buenas y se muestran agresiosas. Para cautivar a un hombre, el amor forman cadenas, para cautivar a un hombre, el amor forman cadenas, así me cautive yo, por amar a una trigueña, así me cautive yo, por amar a una trigueña. Dijo que la llevará hasta el bajo, yo le dije a la trigueña, que te lleve quien te trae. Yo le dije a la trigueña, que te lleve quien te trae. Yo le dije a la trigueña, que te lleve quien te trae. Yo le dije a la trigueña, que te lleve quien te trae. Yo le dije a la trigueña, que te lleve quien te trae. Te lleve quien te lleve quien te lo promete. Gracias por ver el video